En contacto directo con intendentes y delegados comunales de toda la provincia, funcionarios de la Nación, presentaron y acordaron la manera de llevar adelante proyectos que permitirán mejorar la calidad de vida de los tucumanos. Estamos planificando, ¿no es? Es toda una planificación gigante. Hace mucho estamos trabajando en obras y, bueno, ya algunas se empezaron y otras se empezarán en enero. Y ahora vengo en parte de planificación. Hay muchos por cada región. Ahora estamos viajando con José a Concepción para estar hablando también con los vecinos y es un trabajo en conjunto. Entonces es parte de una planificación, entonces los proyectos van saliendo según dicha planificación. Pero se han anunciado una serie de obras a través del Plan Belgrano para Tucumán. Sí, 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 hay muchas obras. De hecho, ahora ya se está construyendo en Yerba Buena, vamos a hacer ahora otras de gran envergadura, también siempre relacionadas a agua y cloaca, ¿no? Que falta mucha infraestructura. ¿En la parte de agua y cloaca? No, cuando llegamos al principio nos encontramos con una falta terrible de infraestructura y eso implica, repercute después en la calidad de vida de los tucumanos. Por ende, estamos trabajando en eso, en lo que dice también el mandato de presidente de trabajar a llegar al 100% de agua potable y 75% de saneamiento. Para eso implica tener que hacer muchas obras a nivel de plantas potabilizadoras, plantas de saneamiento y, bueno, son obras grandes, interesantes y trabajadas, planificadas, planificadas.